¿Saben ustedes que los dirigentes gremiales que se oponen a la conducción de Hugo Moyano en la CGT se reunieron en la jornada de hoy? Lo hicieron en la sede de la UO. El día 5 de septiembre y se mantiene la fecha del día 3 de octubre para el Congreso que va a elegir las nuevas autoridades de la Confederación General de Trabajo. La mayoría de los sindicalistas eligieron al metalúrgico Antonio Caló como candidato a secretario general de la CGT. Será el 5 de septiembre el Central Confederal y el 3 de octubre el Congreso Normalizador de la Central Obrera. Héctor Daer, vocero de la reunión, dijo que superan en número de gremios a Moyano. Lo concreto es que el único órgano que tiene facultades para llevar adelante todo el proceso electoral es el Consejo Directivo y este Consejo Directivo es el que hoy sesionó con el marco estatutario y legal de 18 miembros y que, vuelvo a repetir, es el que le da forma, ilegalidad y legitimidad al nuevo proceso electoral. ¿Es que ese número supera al que respalda a Moyano? Sí, ampliamente. Daer avanzó aún más y dijo que Caló será el secretario general y luego irán por la sede de Azopardo al 800. Adelantarse al Congreso, digo, ¿ustedes están diciendo que el próximo secretario general de la CGT va a ser Caló? Seguramente que sí. Si el compañero mantiene su candidatura, seguramente va a ser el compañero Caló el nuevo secretario general de la Secretaría. ¿Qué va a pasar con la CGT de Azopardo, con la sede de Azopardo, si esto sucede? Si esto sucede, bueno, ahí habrá un trámite posterior. Primero tenemos que conformar las autoridades y a partir de ahí seguramente iniciar el trámite para obtener la tutela sobre la sede. Gracias.